¿Cómo estáis? Hoy estoy solita. El vasco no ha venido, pero yo me he escapado con la escuela, con el Ecole Suisse Internacional, que los miércoles hacemos una salida. Y siempre nos llevan a sitios muy peculiares. A ver quién adivina de qué vamos a ver la exposición. Bueno, ya la estamos viendo. O sea, yo me he escapado un poquillo del grupo porque es de la comida. O sea, no me digáis que estos colores no son súper guay. O sea, son tostadas, ¿vale? Por ejemplo, este artista lo que quiere demostrar es las cosas químicas de la comida, ¿no? Porque yo qué sé, una tostada verde, ¿sabes? Y el super consumismo, ¿no? Que estamos todo el día ahí consumiendo en realidad porquerías. Y está muy simpático porque, por ejemplo, tenemos esta hamburguesa, ¿sabes? Que a los franceses les encanta el pan. Pues está muy guay. Y a mí me gustaría, yo, esta exposición, a mí que me gustaría tenerla en mi casa. Porque mirad qué guay. O sea, por ejemplo, una estantería con pan mismo, pero que sirve, que tiene utilidad para los libros. Y antes, una compañera mía que se llama Mine, que es japonesa, me ha hecho una foto súper simpática aquí. Que he hecho así, como si se comiéndome el sándwich, que estaba súper guay. Estamos un grupito de ocho personas, más o menos, un grupito pequeño. Y nos han puesto una guía. Entonces, por ejemplo, esto también va de la comida, ¿vale? Esta escultura. Pero es más bien de los utensilios que utilizamos, ¿no? Como de antaño, ¿no? Como también para decir que, desafortunadamente, hay un montón de países en el mundo que no tienen comida. Entonces, pues, bueno, también hay que, igual que está la súper consumación, pues también hay gente que no puede comer. Y, obviamente, pues, este artista está preocupado. Este que os voy a enseñar ahora, este es mi preferido. Porque es que, claro, vive en una caravana. O sea, no sé si ha visto 25 países o no sé qué. Entonces, esta es realmente la cocina que... Me ha hecho porque es que parece una cocina de niños pequeños. Esta es la cocina que realmente tiene él en sus viajes. Y me parece súper completa. Vamos, si vierais cómo viajamos Roberto y yo cuando viajamos con la furgoneta. O sea, nada que ver. Está el camping gas. Están aquí los productos. Bueno, por cierto... ¡Ay! Que no se puede tocar, que lo he tocado. No está bien, ¿eh? Lo que acabo de hacer. Es que quería enseñaros la vaca que ríe, que se llama la vaca que ríe. Y, bueno, pues, un poco que aquí tiene su laurel, su especia. Y luego, aquí tiene lo que son las fotos de su viaje. Con su furgoneta, vamos, real. Así que, este me ha gustado mucho. Con sus chanclas, sus aletas para nadar. Mola mucho. Y aquí, bueno, aquí está la tecnología pura. Porque esto es un poco como un robot de Japón. Vale, bueno, digo Japón porque para mí la tecnología es Japón. Esto es una pincita que coge el arroz. Lo coge cuando está un poquito separadito, ¿sabes? Bueno, lo coge en cualquier momento. Entonces, a ver si tenemos la oportunidad de ver cómo coge la pinza. Es como una tecnología súper guay. Pero totalmente inútil, claro. O sea, yo realmente, este artista, lo que yo creo que quiere decir es en plan de las máquinas, nunca van a hacer lo que hacen los hombres. Porque, ¿esto para qué? Esto no tiene ningún sentido. Bueno, lo que hace la máquina, que no puedo mostrar aquí hasta las 3 de la tarde, es una forma de hablar. O sea, lo que hace la máquina es ponerlo todo súper ordenadito, así, sin ningún tipo de sentido, porque ¿para qué? Y el tipo que lo ha hecho es arquitecto y es ingeniero y ha creado pues lo que es la máquina. Por aquí sigue el grupo que, bueno, aquí esta artista está por aquí y aquí Minet va a hacer como un... Es el diseño en realidad de un plato que es que es que es Cris, Minet. C'est moi. ¿Es tu nombre? No, Minet, pero un poco... Ah, claro, porque la has puesto en japonés. Claro. Y Minet se va a hacer un plato pues con su nombre. Es que tú con el comercio. Aquí Minet de repente es diseñadora de platos. Venga, dale, Mine. Sí, sí, sí. Mine, esa va. No, Mine quiere la aprobación del artista. Tú atréns el artista, ¿no? No. Mine, ¿sí? ¿Esto te puedo hacer? Le está preguntando a Arantxa, ¿sabes? O sea, no le está preguntando al artista. Venga, dale, Mine. Muy bien, muy bien. Venga, con fuerza. Komsa. Komsa, venga, dale fuerte, dale así. ¿El qué? ¿Y sí? ¿Sí? A ver, igual necesitamos ayuda, ¿eh? Lo mismo necesitamos un poquito de ayuda porque aquí Mine no tiene ni idea de lo que está haciendo, lógicamente. Pero bueno, la idea, si conseguimos hacer el plato que quiere Mine, es conseguir esto. Son como platos como serigrafiados y bueno, pues el artista hace como diferentes nombres y tal. Por eso ya ha puesto su nombre. Hay un montón y nos ha dicho que nos podemos llevar uno de regalo. Bueno, pero tenemos dificultades. Aquí Arantxa ayudando a Mine. ¡Súper! Pero da que le des tu amiga. Venga, Mine. Con fuerza. Porque le asietes, Jolie. Ella dice que se va, no sé. Vamos a ver. ¿Y qué? ¿Se va? ¿No se va, no? ¿O sí? Ah, bueno. Mira, sí, sí, sí. Yo creo que nos ha quedado regular, la verdad. Yo creo que esto bien no está. Perdón. Yo creo que necesitamos al artista, definitivamente. Mine la ha intentado, pero esto no lo hemos conseguido. Esto igual en otra ocasión lo conseguimos. Bueno, voy a seguir enseñando un poquito la exposición y ahora vuelvo porque aquí hemos tenido aquí unos problemas. Bueno, a mí estas fotos me encantan. Estas fotos que son de comida, en plan de comida de fast food y tal, con lo que nos gusta a nosotros comer. Esto me ha encantado. Y luego también está esta exposición que es aquí pues amasando con las manos y tal. Y esta está muy guay porque Mine la verdad que ha estado muy avisparado. O sea, enseguida se da cuenta de lo que son los ingredientes. Lo que pasa es que, claro, ahora está haciendo los platos y no puede venir. A ver, voy a mirar lo que está haciendo Arantxa. Arantxa, ¿qué es lo que más te ha gustado de la exposición? Arantxa, de San Sebastián. Entonces, claro, que es la única que me entiende. Hablamos siempre francés. Sí. Pero bueno, ahora pues no, ahora vamos a desahogarnos. ¿Qué te ha parecido? Es que a mí, quien más me gusta es Martín Parr. A ver, vamos a verlo. Es el fotógrafo que ya lo conocía. ¿Ah, lo conocía? Sí. ¿Y eso? Pues porque en Instagram tienen una cuenta bastante grande con sus fotografías y le seguía desde hace mucho. Este hombre es famoso, es la artista, la verdad que está muy guay. Porque nos viene así con mucho color y tal. A mí, ¿sabes lo que me ha gustado mucho? Acompáñame. La escultura de la canela. Sí. O sea, que es canela, que es súper compacto, ¿no? Sí, sí, sí. De repente hemos venido aquí. ¿A ti qué te parece esta imagen? Me ha gustado bastante. Yo pensaba al principio que era miga de pan. Miga de pan. Es que, bueno, yo pensaba que era como azúcar, ¿verdad? Porque el material, yo qué sé. Pero, bueno, no lo podéis dejar en los comentarios qué es lo que pensáis que es. Bueno, venga, lo digo. Miradlo y miradlo y poned en los comentarios qué pensáis que puede ser. Pero, bueno, es cuscús. Es sémola de trigo. Pero a esta gente le llaman sémola, ¿no? En francés a todo. Sí, sí. Yo le digo sémola. ¿Pero por qué le decimos sémola de trigo si solamente hay sémola de trigo? No sé, yo la verdad que no controlo mucho estos detalles. Y a mí me ha gustado este. El que me gusta a mí es esta escultura que está muy guay, que es de canela. Pero la verdad que es que si no te acercas no huele, ¿verdad? ¿Tú la has olido? No. Acércate mucho. Si te acercas mucho, huele. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿No hueles a canela? Ahora sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y, bueno, esto también que está en medio también está muy curioso. Porque estás en plan... A mí me parece un volcán. ¿A ti qué te parece? Son distintas especies, ¿no? Son cúrcuma, muera café... Creo que en el centro no era nada. Era pimento. Era pimento, luego era café, sí. Luego había pimienta negra, creo, pigmentos negros. Sí. Lo que tú decías, cúrcuma, mira, pone por aquí. Es que aquí también se puede oler. Había una cosa que era muy rara, yo no sé si tú la has entendido. Esa pimiento... El sumac. Sí, está. ¿El sumac? Yo no tengo ni la más remota idea de lo que es. Yo lo he buscado y... ¿Y qué es el sumac? Es que en español se dice con Z y con Q. Pero y además que no sabemos... No. ¿Huelelo? Sí. ¿A qué huele eso? No sé, yo he leído que era algo también que había en el cuero, no lo sé. ¿En el cuero? Sí, algo leído. Pero luego... Es que a mí me huele raro. Y raro igual no es bien, ¿eh? Yo lo he buscado antes, pero ya te digo, es que no lo conocía ni en castellano, sumac. Ya, yo tampoco lo sé, yo tampoco lo sé. Y luego está pimienta como fuerte y pimienta dulce, ¿no? Yo la verdad que aprendí mucho el vocabulario porque ha habido una palabra que ya la he olvidado pero que después la voy a buscar para aprenderla, que es la de sobre consumo, ¿cómo se llama? Galle, ¿le he olvidado la palabra ya? Galle no sé qué, Galle Vash, Galle... La tenemos que buscar porque yo para la memoria soy fatal. No sé cuándo lo ha dicho. Pues lo ha dicho con esta escultura. Ah, ya, es que estaba un poco muy rollo. El francés era un poco de sueño, Arantxa. Estaba un poco muy rollo, dice. Pero en vez de eso, pues está esto que puedes leerte un poquito y hacer vocabulario. Ah, mira, mira qué empollona ella. ¿Dónde la has conseguido? Porque yo también lo quiero. ¿Es una tiz? Ah, pues voy a ir por él. Gracias, Arantxa. Mira, Arantxa, que dices tan tranquila que se ha quedado un poco sopa. Bueno, pues es que el francés también gaza un poco y da un poquito de sueño, pero la verdad que también es interesante. De repente, a ver, yo también hago esto, ¿eh? O sea, yo de repente también estoy un poquito que escucho y que de repente desconecto pero que es normal, no es nuestro idioma. Así que nada, bueno, sobre todo lo que tenéis que hacer en vuestro idioma, en vuestro idioma, en el que aparezca en el ordenador, si ponéis suscribirse, le tenéis que hacer así, ¡pom! Y que aparezca suscrito. Y luego buscar una campana, haces así, ¡pom! Y activáis las notificaciones, ¿vale? Y Vasco, no te tengo aquí, así que voy a tener que decirlo yo todo. ¡Agur! Y que viva lo gratis.